Valdés, es gobernador de Corrientes de la Unión Cívica Radical y está en línea. ¿Qué tal, Valdés? Jessica, vos y el equipo de La Nata los saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué opina de todo lo que pasó? Ya no sé ni por dónde arrancar, porque es tanta la información, pero a esta hora va a haber una reunión, no sé si usted va a estar o no presencial o por sumo lo que fuera, de los gobernadores que firmaron el dictamen, que ahí hay de todo, hay de Juntos por el Cambio y algún peronista, para tratar de encauzar y que mañana finalmente se vote parte de lo que originalmente era la ley ómnibus sin el capítulo fiscal, como se lo denomina esa serie de artículos. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree que mañana tiene que sesionar la Cámara de Diputados y tienen que aprobar esta iniciativa? A mí me parece que hay que acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo. La gente votó un cambio, nosotros propusimos un cambio, y tenemos que acompañar, y podemos en líneas generales estar de acuerdo. Hay algunos aspectos que nosotros veíamos que en algunos casos tienen que ver con el condimento fiscal, en otros casos con el condimento político, pero la ley se fue trabajando. Y hubo un trabajo intenso de nuestro bloque, fundamentalmente, de la Unión Cívica Radical. Creo que hoy estamos en condiciones de acompañar la ley. Creo que hoy en la Argentina se está dividiendo de manera diferente. Hoy está entre los que no quieren que avance nada en la Argentina y dejar a la Argentina estancada en esta situación. Hay en el medio una fosa de profundidad realmente incalculable. Y del otro lado los que quieren cambiar la Argentina porque de esta manera la Argentina no puede seguir. Entonces creo que más allá de los que tenemos algunas objeciones o podemos tener algunos detalles en la ley, creo que en líneas generales tenemos que acompañar y salir a apoyar para construir una Argentina. ¿De qué depende que mañana se trate el proyecto? Usted, por ejemplo, ¿cuál es su posición respecto de un tema que generó en algún momento ruido, que era las facultades delegadas? ¿Usted cree que esta versión de dárselas al presidente por un año, con prórroga un año más, es algo que puede ser apoyado? Bueno, yo particularmente eso es algo que no me gustaría que ocurra. Sí, estamos dispuestos a acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo en el caso de que sean interesantes o que sean realmente directas al cambio. Esa era una y la otra de retenciones, dos objeciones que nosotros no la queríamos. Bueno, hoy una está resuelta y creo que en líneas generales vamos a estar acompañando la propuesta del Poder Ejecutivo. Está bien. O sea que su posición es que mañana haya sesión y se vote. Sin dudas. Bien. Que comencemos a mover. La Argentina está esperando cambios y la dirigencia política se tiene que mover en esa dirección. Tiene que haber cambios realmente que son instrumentos que nos está pidiendo un gobierno que fue electo constitucionalmente por más del 50% de los argentinos. Y nosotros que teníamos un cambio y que decíamos que somos un cambio y que teníamos que hacer cosas muy similares a estas, por supuesto que tenemos que acompañar de lo que es Junto por el Cambio. Por eso, como gobernador de la provincia de Corrientes, como parte de los gobernadores de Junto por el Cambio, creo que tenemos que hacer mucha fuerza para que esta ley salga y que definitivamente podamos tener una ley que mejore la situación de los argentinos. Gobernador Valdés, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Marina. ¿Cómo le va? Muy bien. Recién estábamos hablando con Marina de Alpolleto y ella hacía el punto en relación a la situación fiscal de las provincias, hablaba de la merma en la coparticipación, bueno, en esta posición del gobierno de llevar a su mínima expresión todo lo que es transferencia discrecional, ATN, etcétera, y planteábamos un poco cómo esto complica las cuentas públicas de cada una de las provincias, que entiendo que son situaciones muy individuales, que no podemos generalizar, ella hacía el foco en la provincia de Buenos Aires, salió también el caso de La Rioja. Le quería preguntar por su situación, la situación de Corrientes. Mire, la variación interanual de coparticipación entre el mismo mes de enero de este año con el anterior fue de 170%, pero la inflación en la Argentina fue de 210%, por lo tanto nosotros tuvimos una caída real importante. Ahora, yo lo que digo es que nosotros tenemos que administrar adecuadamente los recursos que nos corresponden, porque la nación argentina no es dueña de toda la plata, usted recordará que las riquezas en la Argentina se producen en las provincias argentinas, que en las provincias argentinas donde se pagan los impuestos y que nosotros tenemos a la nación como administradora de esos recursos. Y eso necesita tener consenso fiscal, necesitamos tener un acuerdo entre las provincias argentinas para ver cómo se distribuyen esos recursos. No somos una república unitaria, sino que somos un país, una república federal. Por lo tanto, tenemos que discutir estas cosas porque no es solamente plata de nación, sino que también hay plata que son de las provincias argentinas que pretende la nación de traer de la masa coparticipable. Por lo tanto, nosotros estamos para dar esos debates, pero hay que sentarse, hay que conversar y hay que llegar a acuerdos. ¿Manu? Gobernador, se está hablando muy fuertemente y aparece ya como una versión instalada que así como se retiró el capítulo fiscal, lo que va a hacer el gobierno en las próximas horas es frenar, cajonear, usemos la palabra que prefiera, respecto al proyecto de ganancias que se había enviado la semana pasada. ¿Cómo lo ve usted esto? Mire, nosotros tenemos una demanda contra la nación argentina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque la ley, lo que hizo la ley, que se sancionó en tiempos de masa ministro, detrás de fondos que nos corresponden a las provincias y la visión y los fallos de la Corte son pacíficos. Hoy la nación argentina tiene que compensar a las provincias argentinas por esa ley que tomó unilateralmente sin consultar a las provincias argentinas respecto de fondos que no debería haber recortado. Por lo tanto, tiene la obligación de compensarnos. La compensación viene de dos formas. O restituyendo la ley de ganancias, que ahí va a compensar a las provincias argentinas, pero la nación se va a quedar con el 40% más. O de alguna manera tomar otro impuesto para que sea equivalente, para que no retraer de las provincias argentinas de la masa coparticipable. Y es fallo de la Corte Pacífica, que fue la última cuando asumió Macri que había fallado la Corte. Nosotros hemos demandado sin saber quién era presidente. Y le va lo mismo para mi ley y le va lo mismo para Sergio Massa. Dijimos que era inconstitucional y que perjudicaba al federalismo y lo vamos a seguir sosteniendo ya vía judicial como lo venimos haciendo y ojalá que salga a favor de las provincias argentinas. Mientras tanto, seguramente el gobierno nacional discutirá cómo nos compensará o no, pero nosotros vamos a avanzar con la justicia. Ahora, gobernador, usted habla de la compensación que se tiene que articular. Y en el mientras tanto, ¿cree que puede tener algún problema financiero? Nosotros terminamos con equilibrio fiscal el 2023 y mire que era difícil. Tuvimos una caída fuerte en diciembre. Ahora, por más de que nosotros tengamos equilibrio fiscal, que en la República Argentina no bajamos la inflación, que somos el país con más inflación en el mundo, no comenzamos a mejorar la pobreza y no comenzamos a tener indicadores razonables para que se puedan establecer empresas, yo creo que va a ser difícil salir adelante. O sea, lo primero es la inflación y el equilibrio fiscal. Valdés, ¿cómo le va? Cecilia Buflet lo saluda. Ahora, más allá de la resolución de la Corte y demás, ¿ustedes van a pedir formalmente algo? ¿Pueden hacer una propuesta formal los gobernadores al gobierno de instrumentar el impuesto a las ganancias? ¿Tienen un proyecto propio de modificación de impuestos o de reforma tributaria que presentarle al gobierno? Mire, ¿cómo se cobran impuestos nacionales? Una decisión del gobierno. Ahora, cuando de la masa coparticipable detraen recursos, también es una facultad del gobierno de compensar a las provincias argentinas. Nosotros estamos abiertos a cualquier solución. También hemos sugerido al gobierno nacional cómo se puede compensar, pero bueno, va a ser una decisión del gobierno. Mientras tanto, esperamos y las demandas en la Corte siguen corriendo. ¿Esas sugerencias que son subir el impuesto a país o coparticipar el impuesto a país? No, no es subir el impuesto a país. Que el impuesto a país represente la compensación que nos detrajo del impuesto a las ganancias. Entonces, que nos den eso que hoy es únicamente nacional, porque la nación es complicada. Genera impuestos y recauda solamente para la nación. Y ponemos todos los ciudadanos de las provincias, somos los que tenemos que poner la plata para que la plata sea solamente para la nación. ¿Y tuvieron algún tipo de feedback? Los derechos de exportación son todos para la nación argentina y no son para las provincias argentinas. Es decir, nosotros nos partimos trabajando para producir en nuestros territorios y de todo lo que se exporta no nos toca un solo peso. Dos cosas le quería decir. Una, decir que parte del impuesto a país tiene una afectación específica que es para programas de vivienda en las provincias. Eso por un lado. De alguna manera se transfiere, pero en modo de una afectación concreta. Y el otro punto es si ustedes tienen algún tipo de respuesta por parte del gobierno respecto del impuesto a país, que creo que es clave y que puede haber novedades respecto de la justicia, porque hay toda una discusión de si corre para el año que viene o no a partir de una resolución de AFIP. El gobierno puso en una de las versiones que fueron y vinieron de borradores y finalmente quedó en el dictamen una aclaración de que está vigente para el ejercicio 2024, algo que se cuestiona en la justicia. Por eso digo, si no se aprueba en el proyecto, y esto sería un escándalo y un golpe muy fuerte para el gobierno, puede la justicia voltear si quisiera el impuesto a país. Ustedes, teniendo en cuenta esta situación débil que le deja al gobierno este cuestionamiento de ese impuesto, ¿tienen alguna respuesta respecto de la coparticipación? ¿Qué eso le daría más apoyo a la hora de votarlo en el Congreso de la Nación al propio oficialismo? Mire, nosotros más allá de la posición de nuestros diputados y nuestros senadores, nosotros vamos a apoyar en líneas generales lo que propone el gobierno, pero cuando nosotros vemos que todos los impuestos nuevos que está creando a partir de la ley, son solamente para Nación, y nosotros ni siquiera podemos compensar lo que nos debe la Nación, entonces me parece que reaccionamos los gobernadores con justicia, porque nosotros también defendemos la responsabilidad que tenemos en nuestras provincias, que es cumplir con lo que nos manda la Constitución. Nosotros tenemos a cargo la salud, tenemos a cargo la educación, tenemos a cargo la producción, la industria, la seguridad, y créame que con recursos tan magros es difícil poder lograrlo, pero por supuesto, es lo que nosotros necesitamos los argentinos, que haya un gobierno nacional que ordene el Estado Nacional, pero que ordene los números del Estado Nacional. Ajustar a las provincias argentinas es muy fácil, pero no son los recursos, como yo pretenda resolver todos los problemas que tengo en la provincia de Corrientes solamente con los recursos que le corresponden a la Nación. Así ajusta a cualquiera, así ordena a cualquiera el Estado, pero necesitamos tener un diálogo para poder realmente cambiar a la Argentina. Yo estoy del otro lado de la fosa. Estoy del otro lado del lado de la Argentina. Menos mal que no está en la fosa porque la Argentina tiene que cambiar. Gracias, gobernador, por la comunicación. Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Bueno, uno de los gobernadores que ya dice antes de la reunión incluso, mañana hay que sesionar y hay que aprobar este proyecto. Ceci, te quería preguntar dos preguntas.